Pues claro que es lo que yo diga, chiquillo. Para eso soy el profe, tío. Si estuviera bien, te diría bien y te digo mal, está mal. Tienes un problema con la autoridad, tío. No es que yo sea autoridad porque yo mande. Es que sea autoridad porque sé. Que es distinto. No confundas. Si una autoridad en esto, porque lo sé. Pero ya está. No es que yo vaya en contra tuya. No es algo personal. La ciencia es lo bueno que tiene. Lo que es, es. Y no es discutible. Aunque alguna gente quiera discutirlo. Como tú. Tú buscas para discutir. Y no es para discutir. Es para aprender. Entonces no puede estar bien porque hay dos de carbono aquí y seis de aquí. Entonces tú lo que ha hecho es el aluminio, pues todo bien. Y luego ha intentado ajustar el oxígeno. Pero es que el seis de carbono. Es que hay dos de carbono. Pero es que no sé lo que ha hecho. Bueno. Hay un método infalible. Que es el siguiente. Infalible. Cuando no te salga así, por la cuenta de la vieja. Tú pones aquí. A. B. C. C y D. Tú dices. Vamos a ver. Aquí tiene que haber el mismo número de átomos que aquí. Pues digo. Mira. Aquí hay aluminio. Hay oxígeno y hay carbono. Y yo digo. A ver. ¿Cuántos aluminio hay aquí? Hay dos por el numerito que hay aquí. Dos A. Y eso tiene que ser igual al número de aluminios que hay aquí, que son C. ¿Cuántos oxígeno hay aquí? Aquí hay tres veces A. Más una vez B. Y allí hay dos D. Y carbono. Aquí hay B. Y allí hay D. Y ahora viene lo más flipante de todo. Que es que yo le puedo dar el valor que yo quiera a la letra que yo quiera. Dime una letra y yo le pongo un número. Cinco. Cinco no. Dime una letra. ¿Y qué letra? B. No. B no me gusta. ¿Cómo D? Pues tampoco. Le voy a dar el valor 1. Y esto es porque yo lo valgo. ¿Vale? Si A es 1, C es 2 por 1, 2. Ya sé lo que vale C. Ahora, si C vale 2, me ha fastidiado. 3 por 1. 3 más B igual a 2D. Pero como B es igual que D, aquí en vez de poner D, puedo poner B. 3 más B igual a 2B. Y ahora pasa esta restando y me queda que B vale 3 y D también vale 3. Y tú ahora, pon esos numeritos aquí y decimos B. A vale 1. B vale 3. C vale 2. Y D vale 3. Vamos a ver. 1 por 2, 2 aluminio. Aquí hay 2 aluminio. Aquí hay 3 carbonos. Aquí hay 3 carbonos. Y ahora oxígeno. 1 por 3, 3. 3 más 3 por 1, 3, 6. Aquí hay 6. Y aquí hay 3 por 2, 6. Entonces se llama método algebraico de ajuste de ecuaciones. Mucho mejor que el otro porque siempre te da. No te puedes liar. No te puedes liar. Es imposible.